Bienvenidos a Just Unboxing, os vengo a traeros el unboxing del nuevo LG G5, el nuevo buque insignia de LG Bueno, por fin tengo aquí el nuevo LG G5, recordad que ya lo probamos en el Mobile World Congress Lo que pasa es que allí obviamente pues tenemos el teléfono conectado a un stand y no lo podemos ver tan bien Así que ya tenemos aquí el teléfono, vamos a poder probarlo de verdad, hacer un análisis a fondo Hacer comparativas de cámaras y comparativas completas con el S7 y con otros teléfonos En fin, vamos a empezar con el unboxing a ver que os parece Una de las cosas que me gustan es que últimamente, casi todas las marcas ya, en este caso LG también lo hizo Samsung Las cajas son así, que se abren con una tapa y me parece más cómodo a la hora de sacar el teléfono Porque otras veces cuando tienes que estar así tirando hacia arriba es un poco incómodo Así que me alegra que hayan cambiado eso Por aquí como veis tenemos el teléfono que viene en un plástico muy bien envuelto, muy bien protegido Lo voy a dejar de momento por aquí al lado Tenemos por supuesto la común guía de inicio rápido con las cosas más básicas del teléfono La micro SD y la nano SIM En fin, pues un uso básico y un inicio que no está mal de vez en cuando echarle un vistazo Porque se descubren cosas interesantes a veces Aquí tenemos el cargador, un cargador que es Turbo Charge 3.0 Ya que el LG G5 lleva el Snapdragon 820 compatible con carga 3.0 de Qualcomm Aquí tenemos el cable USB-C increíble, por fin Tenemos un poco insignia ya con el USB-C, bueno tenemos varios Pero en este caso por ejemplo Samsung ya sabéis que prescindió de él Y en este caso LG pues ya tiene el nuevo USB tipo C Que como sabéis una de las características más llamativas es que es reversible Podemos ponerlo tanto en un sentido como en otro Podemos ver por aquí también que incluye unos auriculares Voy a abrir la caja y como podemos observar pues tenemos por aquí unos auriculares Que en principio tienen buena pinta, estéticamente son chulos, muy pequeñitos Y luego tienen un cordón que es de nylon o de kevlar o algo así No es el cordón típico de cable, por lo menos este extremo de aquí Y esto es bueno porque no se enreda tanto Como veis obviamente pues estos humanos libres también Y por último contamos aquí con la llave para abrir la bandeja Donde encontramos el slot para la tarjeta nano SIM y también para la micro SD Bueno vamos ahora con lo interesante que es el teléfono Lo primero que voy a hacer es quitar el plástico protector Que viene muy bien protegido para que el teléfono no se dañe de ningún modo Ni se arañe ni nada Y aquí tenemos el LG G5 Tiene también varios plásticos protectores ¿Vale? Veis que en la parte de abajo tiene uno Tiene otro aquí en la parte inferior Y fijaos que aparte del protector grande que hemos quitado Tiene otro aquí en la pantalla Que se podría dejar como plástico protector Pero que yo los odio porque tienen un tacto bastante desagradable Por lo menos para mí Y se los suelo quitar siempre Y ahora sí tenemos el teléfono ya listo para utilizarse Deciros que la pantalla del LG G5 se ha reducido con respecto al G4 Ahora es de 5,3 pulgadas No de 5,5 Y una de las cosas que yo he echado en falta Es que tiene un marco bastante grande ¿Vale? Por la parte superior Cuando el G4 estaba muy bien apurado Y también el G3 Pues es una de las cosas que yo creo que ha cambiado bastante En el diseño del LG Bueno otra de las cosas más características Del nuevo LG G5 Es que tiene aquí un botón Que nos permite sacar la batería Tiene batería extraíble La verdad es que esto no está mal Está bastante bien porque ya la mayoría de teléfonos de gama alta Ya sabéis que no tienen batería extraíble En este caso sí podemos hacerlo Otra de las funciones más características del LG G5 Es que tiene módulos O los que se llaman LG Friends Que serían pues todas las opciones Todos los módulos diferentes que existen Para sacarlo pulsamos aquí en el botón lateral Y sale directamente lo que es la batería Aquí para retirar la batería Podríamos simplemente tirar Y fijaos como se desprende Y podríamos cambiarla por otra O sea tenemos la batería extraíble En este caso podemos poner otra batería de reemplazo Y cambiarla y así tener una carga completa otra vez Podemos llevar batería de repuesto en el bolsillo O lo que sea Pero aparte podemos comprar diferentes módulos Como ya os mostré Estaba el módulo del sonido Está el módulo que es como una especie de grip de cámara Para agarrar, para hacer zoom, para disparar En fin hay varios Si queréis conocerlos todos Voy a dejar la descripción de este vídeo Y una tarjeta por aquí arriba Para que podáis acceder al vídeo Donde yo expliqué todos los módulos en el Mobile World Congress Si le echamos un vistazo a la parte trasera Nos encontramos aquí con la característica Dual Camera del LG G5 Son cámaras con distintas focales Que luego veremos como funciona Luego tenemos aquí también el doble flash Y el láser Para un enfoque más rápido Fijaos como también cuenta aquí Con un sensor de huellas dactilares En cuanto a estética A ver no es un teléfono que sea horrible Pero a mí me parece que tampoco es de los más bonitos Siendo un gama alta Yo creo que podría haber tenido unos acabados un poco mejores Que se podrían haber apurado más esos marcos y tal No es feo A mí por lo menos no me parece horrible Pero tampoco me parece un teléfono muy bonito Yo creo que al lado del S7 Pues se queda un poco por detrás Y en cuanto a tamaño Podéis ver como es muy similar Al S7 es un poco más pequeño Tiene 5,3 pulgadas Sin embargo en cuanto a tamaño Al final fijaos que la diferencia es mínima Por tanto pues bueno Yo creo que obviamente en esta ocasión Samsung ha aprovechado mucho mejor los bordes Y tenemos un teléfono que es prácticamente igual Y tiene 0,2 pulgadas más Otra cosa que muchos estaréis echando en falta Es los botones de volumen En la parte trasera Ahora los tenemos otra vez Aquí en el lateral Y el botón de encendido es El propio sensor de huellas ¿Vale? Una pena que no tenga Los botones de volumen aquí Porque muchos de los usuarios Que se han acostumbrado a utilizarlo En el G2, G3 o G4 Estaban ya acostumbrados Y lo van a echar de menos Fijaos como en la parte inferior Tenemos tanto el altavoz Como el USB tipo C Fijaos que una vez que se ha encendido el teléfono Podemos notar mejor Pues el tema de los bordes ¿Vale? Que no están demasiado bien aprovechados Por lo menos en lo que yo noto En la parte de arriba Sobre todo Tenemos un borde bastante grande Y luego en la parte de abajo Pues tenemos el módulo Así que se entiende que Bueno No es demasiado grande tampoco Y aparte Los bordes laterales ¿Vale? Que también se notan Que no están muy apurados Cuando en el G3 y G4 Esto era una maravilla En cualquier caso Bueno Pues tenemos una pantalla Quad HD Es IPS Pero tiene una resolución Quad HD Que no está nada mal Por otro lado La cámara Que es otra de las características Que me gustan Como os decía Es dual camera Y esto lo que nos permite Es tanto hacer una fotografía Por ejemplo panorámica Utilizando esta focal Que fijaos que nos aleja un montón La imagen Y me abarca toda la pared Y esta que es La normalmente La que tienen todos los teléfonos Esta es la que Tenemos en la mayoría De smartphones Y como veis Una focal mucho más cercana Luego tenemos un montón De puntos de enfoque Tenemos un modo manual Y ya veremos Que es bastante sofisticado Nos permite hacer fotografías Muy buenas En fin Que ya probaremos la cámara En detalle Para sacarle partido del todo Por supuesto En su interior Cuenta con el procesador Snapdragon 820 Y 4 GB de RAM O sea que En potencia desde luego No le falta Y a priori Pues parece manejarse con fluidez Pero bueno Esto tendremos que probarlo En mucho más detalle En fin Espero que el vídeo os guste Esto es solo el unboxing Por supuesto Tenemos que hacer La review express Dejadme en los comentarios Si queréis Que hay una review express Que se hace en un día Y luego Aparte dentro de una semana Después de probarlo Más en detenimiento Pues haremos el análisis A fondo como siempre Para probarlo En mucho más detalle Y probando bien la cámara Y probando bien todo En una experiencia Mucho más realista En fin Este es el LG G5 Que considero que es un teléfono Que estéticamente Se ha quedado un poco Por debajo de la competencia De la gama alta Sin embargo Su interior pues es muy potente Y nos ofrece también Una cámara muy buena Y un montón de cosas interesantes En fin Espero que Conforme lo vayamos probando Os voy a ir contando Las experiencias Como hago siempre A través de las redes sociales Así que no olvidéis seguirme Os agradecería Si compartís el vídeo En vuestras redes Si os ha gustado Recordad también suscribiros Para no perderos Ningún otro vídeo como este Y visitar nuestra página web Para estar al tanto De todas las novedades De tecnología Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!